Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Super Manualidades. Hoy vamos a hacer una actividad muy divertida, es un juego de Jenga que vamos a hacer en casita para pasar un rato muy ameno y muy divertido con nuestra familia. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles porque ya en esta familia somos 10.000, ya tenemos 10.000 suscriptores, así que estén muy pendientes porque les traigo una sorpresa muy especial para que celebremos todos juntos. Bueno, pero por ahora vamos a comenzar con la actividad del día de hoy, así que continúen viendo. Para esto vamos a necesitar dos palitos de balso y lo primero que debemos hacer será medir el ancho. En este caso el mío mide un centímetro y medio. Recordemos que ellos vienen por medidas, pero el largo siempre o generalmente es un metro, pero en algunos casos el ancho sí puede variar, vienen de dos o de más centímetros o hasta de menos. Como el mío mide un centímetro y medio, entonces lo multiplico por tres, siempre lo vamos a multiplicar por tres y da pues cuatro centímetros y medio y de este tamaño voy a hacer varias rayitas a lo largo del palito de balso. Ahora utilizando esta herramienta, esta cegueta voy a ir cortando palito por palito. Ya tengo por aquí todos los recortes, miren. Ahora voy a pulirlos muy bien utilizando una lija. Para esto hay que tomarnos nuestro tiempo para que queden derechitos o lo más derechitos posibles y que no vaya a quedar por ahí alguna estillita que nos pueda lastimar. Y listo, así van quedando. Y como pueden ver, para el yenga vamos a utilizar 36 piezas o 36 palitos. Ahora los vamos a decorar porque a mí no me gusta que se vea así tan blanco, tan simple. Yo voy a utilizar estos esmaltes de uñas para llenarlos de punticos de colores. Utilizando puede ser un palito de pincho o también puede ser un punzón con el que nos hacemos las decoraciones en las uñas. O si lo quieres más gruesito puedes utilizar un lápiz o lo que tú quieras. Puedes llenarlo de punticos, de estrellitas. En este caso deja volar tu imaginación y tu creatividad. Y listo, miren, así me va quedando mi yenga súper divertido lleno de colores. Pero ahora le vamos a colocar algo más. Vamos a darle un toque especial a nuestro yenga. Y será que cada piecita va a tener una pregunta. En este caso yo voy a cortar papelitos que miden un centímetro por cuatro centímetros. Y voy a colocar en cada uno una pregunta como por ejemplo comida favorita, música favorita, un lugar favorito. O preguntas similares para poner el juego mucho más interesante. Sin embargo yo les voy a dejar las 36 preguntas que hice en la cajita de información para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Ahora solamente es pegar cada preguntita en cada palito. Miren por acá coloqué una para que nos cuente en su hobby. Voy a utilizar pegante. Así que lo voy a colocar bien centradito en cada uno de los palitos. Y también para protegerlo voy a forrarlo con cinta pegante. Si ustedes no tienen cinta pegante, si de pronto tienen papel contact, también queda perfecto. Esto es para proteger el papelito y la fichita. Y listo, ahora vamos a cortar todo lo que sobra y vamos a pulir muy muy bien para que no haya nada que interfiera cuando estemos jugando y no se nos vaya a enredar la fichita y se nos caiga toda la torre. Y listo, ahora solamente es organizar los palitos. Vamos a colocar de a tres los primeros de manera horizontal y encima vamos a colocar otros tres de manera vertical y así sucesivamente hasta terminar de acomodar todos los 36 palitos que ya hemos decorado. Cuando llegues ya a la cima y te queden solamente los últimos tres palitos, esos no los vas a colocar así boca arriba con la pregunta visible, sino los vas a colocar con la pregunta hacia abajo para pues que nadie los vea y sea una sorpresa. Y ahora sí vamos a jugar, entonces ya saben, la idea es que cada participante saque una piecita, excepto las de encima, de toda la torre puedes coger una piecita. La que toque esa ya la debe sacar como sea, si se derriba la torre pues va a perder, si no pues va a contestar la pregunta que cada palito tiene, como en este caso comida favorita, entonces vamos a responder y cuando responda la va a acomodar en la cima de la torre. Y así continuará el siguiente jugador y así sucesivamente hasta que el que tumbe la torre pierda. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy y recuerden en el próximo video les traigo la sorpresa para que podamos celebrar los 10.000 suscriptores de este canal. Un saludo muy especial para todos e invito a quienes nuevos por acá, a quienes hasta ahora nos visita, a que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que se entere de cada novedad de este canal. No siendo más me despido, les envío un fuerte abrazo y hasta el próximo video lleno de sorpresas. Chao.